Hola soy Carlos, bienvenidos sean todos al canal de Tino Share Spanish. El día de hoy les voy a enseñar a remover el bloqueo de iCloud. Para ser más específico les voy a enseñar a remover el bloqueo de activación de iCloud. Para este procedimiento vamos a utilizar la herramienta ForMeKey. Una vez ejecutada le vamos a empezar y luego vamos a aceptar los términos y darle a siguiente. El dispositivo conectado va a ser detectado y nos va a indicar que tenemos que hacer el jailbreak. Le damos clic para acceder al tutorial y aquí vamos a necesitar algunos archivos como por ejemplo la herramienta de CheckNits que tenemos que descargar. Y también vamos a necesitar la herramienta de Rufus. Rufus es el programa que nos va a permitir copiar el jailbreak a una memoria USB. Una vez que nosotros hayamos descargado todo vamos a abrir el programa de Rufus en nuestra computadora. Luego de ejecutar el programa de Rufus vamos a conectar nuestra memoria USB a la computadora. Cuando la memoria sea detectada lo que vamos a hacer es darle donde dice Select en Rufus y vamos a seleccionar el archivo de CheckNits que hemos descargado anteriormente. Le damos abrir y posteriormente le damos clic al botón de Start. Ahora marcamos la casilla que dice Write in DD Image Mode. En la segunda opción le damos OK y luego le damos a OK tantas veces sea necesario para que lo que viene siendo Rufus copie el jailbreak en la memoria USB. Una vez que se haya copiado el jailbreak a la memoria USB vamos a reiniciar la PC. Cuando reinicies la computadora debes entrar a la BIOS que dependerá de la computadora que tengas. Y aquí debes configurar el boot de inicio. Una vez entrado en este apartado lo que tienes que hacer es colocar como primer boot la memoria USB. Esto para que a la hora de reiniciar la computadora inicie con lo que viene siendo la herramienta del jailbreak. Guardamos los cambios y va a aparecer este mensaje cuando la computadora se reinicie. Aquí simplemente esperamos y ahora la memoria USB se pondrá a cargar el jailbreak de CheckNits. A continuación esperamos a que este procedimiento finalice y luego que se abra la ventana del terminal vamos a escribir la palabra root R, W y la letra T. Y luego presionamos enter. Luego se va a abrir la ventana del jailbreak y ahora podemos conectar nuestro dispositivo a la computadora para hacer el jailbreak con CheckNits. Necesitamos tener el dispositivo en modo DFU. En caso de que no lo tengan en modo DFU ya tocaría colocar el dispositivo en modo DFU con los botones físicos. De todas maneras la herramienta de CheckNits nos guía paso a paso de como colocar el dispositivo en modo DFU en caso de que no sepamos. Mientras se hace el jailbreak el dispositivo se va a reiniciar y cuando el jailbreak se haya realizado de manera exitosa va a aparecer este símbolo. El símbolo del hacke mate, el símbolo del jailbreak de CheckRain. El dispositivo se va a reiniciar una vez más y en este caso ya vamos a tener el jailbreak hecho y ya podemos pasar nuevamente a la computadora con la herramienta de FormeKey para continuar con el procedimiento. Una vez aquí le damos nuevamente a empezar va a detectar el dispositivo y luego le damos donde dice quitar para poder quitar el bloqueo de activación de iCloud. Y listo chicos eso es todo. Ya después vamos a tener funcionando el dispositivo y ya hemos quitado el bloqueo de activación de iCloud. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarme con su like y los invito a que se suscriban a este canal. No olviden apoyarme con su like y suscríbete a este canal.